Música Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Kirby Triple Deluxe Yo soy Chequio, para todo aquel que no me conozca Y bueno chicos, vamos a continuar con este pedazo de juego Y en el capítulo anterior vimos dos de los ataques especiales, bueno habilidades especiales Tuvimos la de espadachín, el espadachín maestro, que la verdad que estuvo muy guapa Y bueno, nos quedamos con la de fuego, que de hecho creo que todavía la mantenemos Porque tenemos una especie de sombrero de fuego Así que todavía tenemos la habilidad de fuego Y veremos a ver si vemos alguna habilidad especial, diferente hoy Y conseguimos todas las piedras solares hasta el momento Así que nada, vamos a la etapa 3 Y vamos allá, tenemos la habilidad de fuego, como digo Así que podremos chamuscar a los enemigos Y a ver que tal está Vale, tenemos la cereza extraña esta Ahí está, le damos un poquito de fueguecito Hay un Waddle Dee corriendo Ahí está, le hacemos una especie de cañón de fuego Nos lanzamos a por él Pero creo que ese enemigo respawnea todas las veces Así que le ignoraremos Vale, cuidado con esa bola Que no sé por qué, me resulta un poco rara Y seguramente haga algo Vale Míralo, ahí está, viene hacia aquí Corre, perfecto Vale, creo que este enemigo si me lo trago Tendremos una habilidad nueva La de cuchillos Así que soltaré la de fuego Ya que la tuvimos en el capítulo anterior Ahí, espero que lance el cuchillo Y ven para acá amiguito Y ahora sí tenemos la habilidad de cuchillo Vamos a probar los ataques Muy bien, lanzamos boomenans extraños Que podemos manejar, perfecto A ver, para abajo Wow, vale, para abajo Muy bien Y para arriba A ver A ver, a ver, a ver Vale, para arriba simplemente lanzamos cuchillos Y en el aire podemos lanzarnos para abajo Y al B neutral lanzamos cuchillos Wow, vale, esa está guapísima Una carga con un cuchillo Ahí está Wow Para apuñalar a alguien Ahí está, mira Wow, gigante, madre mía No le hemos dejado caer Y entramos por aquí Muy bien Y ahora pues, bueno Avancemos por aquí Ahí hemos conseguido la monedita El tipo nos lanza cuchillos Podré lanzarle yo cuchillos a él A ver No, no puedo lanzárselos a él Ahí está Este enemigo sí Muy bien Ahí está Le damos con efecto Qué guapo Ahí está Digamos que puedo lanzar el cuchillo Y luego manejarlo ¿Veis? Por ejemplo, ahora va para abajo Y ahora para arriba Muy bien Oh, una hamburguesa Vale, pues la cogemos Y aquí hay una especie de Waddle Dee Mono gigante Vale, no está por acá Por ahí no hay nada Así que vamos a ver si hay algo Por la derecha Mmm, interesante No podemos avanzar por aquí Mmm Vale, aquí hay una bomba Ahí está Vale Estaba un poco escondida Y hemos conseguido una vida Así que al llegar a 100 estrellas Conseguimos una vida Como si Igual que en el Mario En vez de 100 monedas Pues tiene estrellas Y hemos conseguido Una especie de Llavero dorado ¿No? Vale, cogemos la estrellita Vamos a coger esto de aquí Una estrella roja Muy bien Ese tipo quiere que lo mate A ver, a ver A ver si le puedo dar Con el cuchillo Con efecto Ahí está Madre mía Que control, eh A ver Uy, uy, uy Quiero matarle con el cuchillo Con efecto A ver, a ver Ahí está Que guapo Y bueno Entramos por la puerta Y aquí Vale, una botella Allí al fondo Wow Y aquí nos podemos lanzar O podemos lanzar cohetes A ver Cohete va Muy bien Y ahora Aquí Podemos lanzar Tres cohetes Así que haremos Ahí uno A ver cuánto destruimos Wow Hemos destruido bastante Nos quedan dos Así que destruiremos Esas dos rocas Y por último Ahí está Debería destruirse todo Y efectivamente Ahí está Y una piedra solar Muy bien Matamos a este enemigo Y vamos para allá A recoger todo Cogemos las estrellitas La piedra solar Que de hecho hay cuatro En esta fase Vamos a avanzar Haciendo la carga No podemos Ahí está Y cogemos la botella Muy bien Ahí está Perfecto Vamos a ver Que hay por aquí Le lanzaré un cuchillo Ahí está Wow Viene por nosotros Uy Esto lo hemos dado Con furia Muy bien Cuchillo para ti Cuchillo para ti Y entramos por la puerta No sé si usar la cereza Esta que tenemos ahí Que conseguimos En el capítulo anterior Y no la he usado Ey Se ha llevado mi pollo Wow Vale Me ha quitado la habilidad Por querer coger el pollo A ver ¿Qué es esto de la cereza? Voy a usarla Ah vale Simplemente me recupera vida Bueno pues hemos recuperado vida Aquí hay un tipo Que seguramente nos dé la habilidad De lanzallamas Si no lo comemos Ahí está Poder de fuego Cuidado con las bolas Perfecto Hemos conseguido monedas Un llabrito Muy bien Ahí está Avanzamos por aquí abajo Muy bien Y una puerta Una pequeña fase de bonus Que por lo que veo Hay poder de fuego ahí arriba Pero bueno ya tenemos Así que quemamos esto Y esto A ver que tenemos que hacer Vale 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 Ya lo he pillado Digo que tenemos que hacer ahí Tenemos que echar fuego Y con esto Moviamos lo que es la parte de abajo Que simplemente lo tenemos que colocar aquí La cuerdecita se quemará Y ahora tenemos que moverlo rápido Aquí Muy bien Y ahora saldremos disparados Y boom Ahí está Y segunda piedra solar Conseguida En esta pantalla hay cuatro Vale Entramos por la puerta Y sigamos avanzando Ahí está Toma fueguecito amigo Muy bien Al Waddle Dee Gigante No sé por qué No sé por qué me parece Waddle Dee Así Me parece una especie De mono Tan grande Y marrón Vale aquí tenemos que echar agua Ah no de hecho Crece solo Y vamos a coger esto Y ahí está Que es la hipernova Y ahora nos podemos comer Todo el mapa Muy bien Todo para nosotros Muy bien Pues ahora avanzamos Por aquí Wow Cuidado con este tipo Que tiene pinchos en la cabeza Vale Ahora sí Ahí está Madre mía Pobre bicho Nos metemos por aquí Y ahora sí Podemos avanzar Vale Al mono Waddle Dee mono Ahí está Vale Voy a esperar a que se dé la vuelta Ahora Muy bien Que es una especie De gusano ¿No? Vale Nos movemos por aquí Ahí se ha dado la vuelta Ahora sí Ven para acá Mía Es mío Muy bien Por aquí hay cositas Así que vamos a avanzar Hmm Bueno Les voy a blastar Y ¡BOOM! ¡Ja ja! Madre mía Qué cruel es Kirby ¿Eh? ¡Ja ja! Vale Esta especie de roca La tenemos que mover al revés Así que vamos a la izquierda Y luego tendremos que venir por aquí Porque se avanza por aquí Pero aquí arriba Nos podemos comer a otro de los gusanos Vamos Date la vuelta amigo Ahí está Perfecto Avanzamos por aquí Una pequeña fase de bonus Posiblemente haya alguna Piedra solar más Ahora lo comprobaremos Vale Tenemos que subir Mmm Vale Muy bien Y ahora Ahí está Máxima potencia ¡BOOM! Lo ha roto Y ahora podemos pasar por ahí Perfecto ¿Cuántos saltos tengo? Creo que son infinitos Vale Cogemos las moneditas Y un cofre dorado Bastante grande Y ahí está Y ahí está la piedra solar Y de hecho es la tercera De esta pantalla Muy bien Conseguida Y ahora sí pues podemos salir de aquí Vamos allá Nos metemos por aquí Tenemos nueve vidas Así que eso está bastante bien Vale Vamos a mover la roca Perfecto Más estrellas Nos queda una para conseguir Una vida más Ya que tenemos noventa y nueve Vale Los Waddle Dee Mono Que se van a venir conmigo ¡Ja ja! Ahí queda uno Muy bien Ahí está Y un llavero Pues lo recogemos Y sigamos avanzando Las bolas de cañón Eso iba a preguntar Si me lo podía tragar Vale Tenemos que darle al botón rojo Lo he soltado Porque parece que va a explotar Como está en rojo Ahí está Destruido Digo No vaya a ser que me explote en la cara Y me quite vida Vale Avanzamos Ahí Nos comemos al cañón Perfecto Hay que repetir lo mismo Tres veces Muy bien ¡Wow! ¡Wow! ¡Madre mía! Este tercer pincho Nos ha troleado No lanzaba bolas de cañón Vamos Ahí está Y madre mía El pincho que ha salido ¿No? La barra de pinchos No me la esperaba Para nada Está bien hecho Bien hecho Vale Cogemos monedas Tenemos ya 10 vidas Y... Vale Creo que tengo que traer esta Especie de roca No sé por qué teníamos que traerla hasta ahí Pero bueno Ah Vale Vale Porque me tengo que subir aquí Y a traer ¡Madre mía! La pantalla entera Digo A traer eso azul Pero no hemos traído toda la pantalla Una especie de fondo que había Y allí al fondo está la cuarta piedra solar Así que hemos conseguido todas Ahí está Todas las piedras solares De la etapa 1-3 Y esta puerta es la de terminar la pantalla ¿No? La que aparece la estrella con las alas Así que hemos completado la pantalla Perfecto Y ahora tendremos que lanzarnos Vamos allá Muy bien Casi al máximo A ver dónde nos lleva Al número 2 Perfecto Nos ha quedado un poco para llegar al 1 Y ahí está Ahora nos darán regalitos Estrellitas para nosotros Comidas que nos recargan la barra de habilidad Que bueno En parte es nuestra vida Y hemos conseguido un llavero Estrella triple Muy bien Otro llavero más Llamado Kirby Y otro llavero más Que se llama Sombrescoba Un tipo con un sombrero y una escoba Han sacado un nombre original Sombrescoba Sin duda alguna Y vamos allá A la etapa 4 Hemos conseguido todas las piedras solares Hasta el momento Y vamos allá A etapa 4 Y aquí hay 3 piedras solares De hecho si las cogemos Habremos cogido todas las piedras solares Del primer mundo Vale Cogemos aquí la estrellita No sé si transformarme Con habilidad de cuchillo O mantener el fuego Creo que voy a mantener el fuego Vale ¡Uh! Ese era eléctrico Creo que era un poder nuevo Bueno Imagino que veremos algún otro eléctrico Pero me gustaría probarlo Vale Tenemos una llave A ver dónde la tenemos que llevar Llave Hmm Vale Aquí ¡Ábrete! Perfecto ¡Ey Waddle! ¿Qué pasa amigo? ¡Wow! Una cereza Vale Para recuperar vida Perfecto Y bueno Algún jefe Ahí está ¡Wow! Este tiene un cuerno Es un escarabajo A ver Van vestir Ahí está ¡Wow! Vale Le quemamos ¡Wow! Nos ha quitado la habilidad Vale No la hemos recuperado O sí, sí la hemos recuperado Vamos Cometela Ahí Fueguecito Ey, mi habilidad Quería la habilidad A ver A ver A ver ¿Dónde viene? Vale Vamos, vamos, vamos ¡Wiffdashing! Ahí está Vale Le podré dar Con el aire Vale Ahí está Cornucasco Destruido Y va a explotar Va a explotar ¡Wow! Me ha explotado Y no se ha abierto la puerta Así que vamos allá Un Guadaldee normal Que no nos hace efecto Quiero uno de los eléctricos Que es el que no he probado Voy a comer la cereza esta Que creo que me da vida Ahí está Vale Uno de fuego Que nos lanza Bolas de fuego Sí, pues te vas a enterar Voy a coger las Estrellas Dame ahí La habilidad de fuego Así por lo menos Tengo una Vale, perfecto Cogemos la moneda Bueno, la moneda no La estrella Ahí está Vale No sé por qué me da Que si me como Eh, vale Ese es un tipo eléctrico A ver A ver Voy a soltar la habilidad Ahí está Tenemos la habilidad eléctrica Oh, eso parece Ah, no Lanzamos bolas En serio ¿Y esto? Vale Nos sale una cadena A ver para abajo Vale Mmm, interesante Muy bien Y creo que si me comía El escarabajo Teníamos otra habilidad Nueva Pero bueno Hemos cogido la llave Que de hecho la llave Es la de esa puerta Así que ahora tendremos Que buscar Aquí está la estrella Y llegar con la llave Hasta allí Muy bien Ahí está Le saltamos Muy bien Y entramos por la puerta Y con ello Conseguimos la piedra solar Genial De hecho esta habilidad Se llama rayo Lo pone ahí a la izquierda Así que cogemos la estrella De nuevo Para que nos treca por aquí Muy bien Avanzamos Wow Y este tipo Es un gato gordo gigante Ha durado poco Pero estaba chulo Vale Por aquí A ver si conseguimos algo No No hay nada Y avancemos Vale Waddle de pinchos Cuidado Cuidado con ellos Perfecto Uy Ahí está Subimos por aquí Una caja extraña Que nos da una estrella verde Vale Un llavero Ahí está Es nuestro Vale Creo que se nos va a dar Otra habilidad nueva Así que suelto La de rayo Y vamos a comprobarlo Ahí está Escarabajo Wow Ahí está Que guapo está ¿No? Vale Así volamos Así para abajo Y así hacemos una especie de carga Perfecto Esta mola bastante No sé por qué me va a gustar bastante Ahí está Vale Pero no sé por qué A ver cómo podemos llegar hasta el fondo de la pantalla Porque hay muchas cosas por ahí Por aquí no hay nada Eh de hecho Volamos más rápido Somos un escarabajo Con alas Vale La estrella está ahí abajo Ahí está Uy Uy ¿Dónde se nos ha quedado ese pincho? Que casi nos dan el culete Madre mía Vale Tenemos que pasar Bueno Tenemos que llegar ahí abajo Así que creo que va a ser por aquí No Por aquí no es Cuidado con ese pincho Que llega muy muy alto Parece que no Pero como te descuides Vale Tenemos que ir Por aquí abajo No Por aquí abajo tampoco No sé por qué Pero no podemos ir Así que Avancemos Ahí está Y entramos por la puerta Y quizá podamos volver ahí Después Ey esto Ah vale Este tipo no nos da Ahora por aquí En esta pequeña fase Juega mucho con el 3D ¿No? Digamos Que este no está aquí Ahí está Y tenemos que subir Por aquí Ahí está Perfecto Y hemos llegado a la puerta Sin que nos quiten vida Muy bien Ahí cogemos Wow Super Saiyan Ahí está No hay nada que nos detenga Vamos 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 Le damos ahí Cogemos la estrellita Fuera Cogemos la piedra solar Recargamos toda la vida Y cogemos la estrella Madre mía Como corremos ahora Ja ja Ahí está Al gato Y entramos por la puerta Vamos Vamos que no sé si esto se acaba De hecho ya no suena Se ha acabado Y vamos en el barquito Que lo tenemos que mover Girando la consola Ahí está Con cuidado No vaya a ser que se caiga Vale Perfecto Y hemos llegado Muy bien Subimos por aquí Y un barquito más Ahora esta vez aquí hay pinchos Y una especie de bolas de cañón A ver A ver Esperamos Ahí cogemos el donut Que rico el donut Por cierto Yo me comería ahora uno de chocolate Y aquí hay un espadachín Pero bueno Lo hemos destruido Con el cuerno de escarabajo Y hay una llave Bueno Cuidado Que ahora nos ponen hasta lanzallemas Bueno Fuego Cuidado 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 Vamos Vamos Ahí está Perfecto A ver que hay ahora Con que me sorprenden Con fuego Vale Avanzamos Vale Una estrella roja Tengo que cogerla Así que me voy a esperar No quiero irme sin eso Vamos Vale Me voy a esperar Y lo hago para la derecha mejor Vamos Ahí está No He perdido el poder Corre 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 Vale He perdido el poder Pero he cogido La estrella roja Así que Retable Ahora necesito una llave En serio La llave no estaría a la izquierda ¿No? Igual está aquí arriba Anda vale Y el tipo de los pinchos Nos da una habilidad nueva Así que No importa que hayamos perdido La de fuego Porque gracias a eso Hemos descubierto una nueva habilidad Que por cierto Vale Al B neutral Nos salen pinchos Así nos quedamos clavados Podemos girar Wow Digo Ahora igual podemos girar Una especie de tornillo Estaría demasiado guapo Vale A ver que más tenemos Wow Un cacho de cuerno Hacia arriba Ahí está Hemos conseguido habilidad Y a ver la normal La carga No tenemos carga Creo que no Ahí está Pero bueno Cogemos esta estrella Que parece bastante potente Y hemos salido disparados Vale Ahí está Y hemos salido Disparados Hasta la estratosfera Muy bien Ahí está Le matamos con los pinchos Antes de que caiga al suelo Pero este no se ha muerto Muy bien Tienen la campana afuera Y vayamos Al final de la pantalla Perfecto Y a ver el salto de bonificación Uy A ver si nos lleva hasta el 1 Porque nos ha faltado nada Hemos hecho el salto de bonificación Perfecto Y a ver que nos regalan Estrellitas para empezar De hecho 30 estrellas Y nos han dado un sello Y aparte comida Has obtenido el llavero Sozo Un cañón Has obtenido el llavero Coerizo Bastante chulo Y ahí está Chicos Hemos completado Esta etapa Y creo que para avanzar Necesitábamos 5 piedras solares Y hemos conseguido 12 Si no me equivoco Nos ha quedado una Por ser tan perfeccionista Porque recoger Esa estrella roja Creo que hemos perdido La llave Pero bueno No importa en absoluto Las piedras solares Las piedras solares Que has reunido Desde los que ha dado La etapa del jefe Hay un jefe Wow pues Etapa 5 Jefe Va a ser un jefe Pues vamos a hacerlo Y a ver que tal está Primer jefe Con el que nos enfrentamos Jefe serio Porque de hecho Hay una pantalla sola Para él Aquí está el Guad el pañuelo Que nos da una botellita Vale Y aquí podemos elegir Habilidad Con que habilidad Te quieres enfrentar Al maestro Creo que esto es el rayo El fuego O el escarabajo O el de pinchos Vale voy a soltar El de pinchos Me quedo con el de escarabajo Si Y creo que con este Iremos bien Mírale aquí está Y bueno huye Corre 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 Nos lanza una bola De energía A una plantita Hmm Una plantita Que se ha transformado En un árbol gigante Y la plantita Es su nariz Vale a ver A ver Que me haces amigo Va pues yo te destruyo Aquí De segundo nombre Me llaman El escarabajo Increíble Ahí está De pequeño Practicaba Con árboles Como tú Ey Ahora donde se ha ido Se ha ido al fondo De la pantalla Que me vas a hacer Hmm Le han salido dos flores Vale Me lanza cosas extrañas Que tenemos que esquivar Ey Ha saltado Vale 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 Wow Ey Eso es trampa Ha saltado el pincho En el lateral Me lo tengo que trabar Vale ahí está Mi habilidad es Carabajo Y me lanza Vapor Me imagino que sea Especie de vapor Me hará daño Así que cuanto más Huyamos Mejor Y bueno Aquí viene Perfecto Pues vas a Sufrir amigo Ahí está Y se vuelve a ir No eres valiente amigo Eres un poco cobarde Me lanza Flores En especie de Boomerang Wow Cuidado Ahora salen las plantas Uy Esta vez no me ha escogido amigo Ja ja Ey No Vendrán a por mi Uy Vale Vuelves a repetir el ataque Creo que se me quedó En la esquinita No me da Perfecto Y ahora cual Wow Esos son muy grandes Eh Boom Uy Vale Lo hemos conseguido esquivar Perfecto Que no te atreves a venir Eh No te atreves a venir Ahí está Y ahora si Vas a morir Porque te voy a meter El combazo extremo Y boom Ja 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 Hemos destruido Al árbol Ahí está Y nos ha dado Una especie de piedra solar Pero muy grande Ahí está Ja ja Genial Muy bien Y salen Dos kirbis más Ahí está El baile de los kirbis Ten 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 Ja 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 Y de hecho Tenemos diez vidas Y nos han quedado Seis estrellas Para conseguir una vida más Muy bien Y ahí está Y ahí está La primera piedra Solar Ha crecido Ya puedes acceder Al nivel dos Muy bien Chicos Guardando Pues bueno Chicos Vamos a dejar Este capítulo Por aquí Espero que os haya gustado Ese combate Contra el primer jefe Del juego La verdad que ha estado Bastante guapo Y bueno Hemos conseguido Otro poder de habilidad Nuevo Lo hemos probado El de escarabajo Y aparte también El de pinchos Y bueno Hasta el momento Mis dos preferidos Yo diría que son El espadachín Y el escarabajo El de cuchillos También me mola Pero yo creo que El espadachín Y el escarabajo Por el momento Son mis preferidos Así que nada chicos Vamos a dejar este capítulo Como digo por aquí Os espero en siguiente capítulos Y yo como siempre Chequio Me despido Un fuerte abrazo para todos Y hasta el próximo vídeo ¡Adiós!